Hay una luz rara Salen tres luces Ahí está esa luz que baja desde ahí arriba, miren No es algo que se está anunciando porque no se ve que se mueva Miren Voy a tratar de hacerme Miren Es una luz que baja desde el cielo Y lo curioso es que vean Desde donde está bajando aquí en Colima, Colima Miren Es una luz que está estática, no está Miren No sé si se alcanza a ver Miren Está estática y es una luz color como morada Y vean Azul, morada Y no se está moviendo Miren No se ve que algo se esté anunciando porque es una luz color Azul Y sale de arriba Miren Miren No es algo que se esté anunciando ni nada porque no se está moviendo Vuelvo a repetir Miren Baja desde allá arriba, miren No se que sea que efecto Aquí en Colima, Colima Miren 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 Gracias.